Los diputados europeos rechazaron este jueves una muy controvertida reforma de la legislación sobre los derechos de autor en la Unión Europea donde los diputados reunidos en el Pleno en Estrasburgo, este de Francia, rechazaron la reforma con 318 votos en contra, contra 278 a favor y 31 abstenciones que decía la reforma. La propuesta de directiva, lex europea, era una reforma mayor de la legislación comunitaria sobre los derechos de autor que buscaba garantizar que los creadores de contenidos creativos, sea música, cine o información, cobren por la consulta de los contenidos en la era digital. Los dos aspectos más reñidos de la reforma eran el esfuerzo por incrementar los ingresos de los editores de prensa y acabar con el contenido que evada los derechos de autor en las plataformas como YouTube de Google o en Facebook. Las redes sociales, Gafa, generaron presión para refutar Wikipedia a nivel europeo, foto, andina, como inició la polémica sobre Wikipedia. El miércoles Wikipedia estaba inaccesible en al menos tres países europeos, en protesta al voto en el Parlamento, la directiva amenazaría la libertad de línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web, explicó Wikipedia España en un comunicado. El voto es una victoria para la democracia, se ufanó luego del voto a través de un grupo de presión que reagrupa a las GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, y otras empresas mayores del sector de las tecnologías. El rechazo por la Eurocámara significa que el Parlamento Europeo no puede iniciar las negociaciones sobre esta reforma con los Estados miembros y la Comisión Europea, que sigue. Los eurodiputados volverán a tratar el texto en comisión, y será nuevamente presentado para un voto por el Pleno en septiembre. El objetivo final de esta reforma, propuesta por la Comisión Europea en septiembre de 2016, será modernizar los derechos de autor para adaptarlo a la era de la revolución digital. Podría interesarte, opinión, hey Google, aguas, como es la ley de derecho de olvido que obliga a Google a desaparecer información personal, Fernando Castillo Articulista Internacional. . . . .